Se viene la mudanza gente, se viene la mudanza, ya fui a ver la casa, ya pagué el depósito, se viene la mudanza Todavía le tengo que decir al dueño de la casa donde vivo ahorita que me voy a mudar, no me gustaría hacerlo porque el vato es muy buena onda A ver, les explico de que va, el juego se trata de un reino, tienes tu reino, tu castillo esta aquí en medio y tu tratas de ir creciendo tu reino Cuando empezamos teníamos literalmente 5 personas, empezamos con 5 ciudadanos y ahorita ya tenemos 1100 personas Y tratar de que todos pues estén felices con el modo de vida en su pueblo, pero ahorita estamos un poco infelices porque Pues nos han atacado muchas veces, las defensas no son las mejores ahorita, pero pues estaba tratando de crecer el pueblo para poder ser eficientes Entonces tratamos de mejorar todo, primero podemos mejorar el castillo, obviamente aquí son las defensas, los ataques y todo ese pedo Este es el pueblo, podemos poner más casas, una iglesia, librerías, lugares para festivales, una taberna para que vayan a tomar ahí chévecitas Un hospital, una estatua ahí normal, comida, necesitamos comida obviamente si tienes tu ciudad necesitas alimentarla, pues necesitas comida Industria aquí es donde conseguimos los materiales, ya sea la madera, la piedra, el hierro, lo que sea Y pues tenemos que poner varias industrias por diferentes lados del pueblo para que podamos mantenernos activos más que nada Lo importante de hoy es tratar de seguir terminando esta barda que estoy haciendo, que ya la extendí desde por acá Como pueden ver aquí todo esto de aquí ya está bardeado, aquí ya no me, ya no, en teoría aquí ya no se pueden meter Al menos de que pues se metan por otro lado y ya llegan aquí verdad, pero por eso estamos bardeando todo el pueblo para poder este Continuar con todo, que también tenemos que reconstruir algunas granjas que nos destruyeron A ver si aquí no lo usan para entrar a mi pinche castillo wey, si ya, si no se iba a valer verga Pero el chiste también sería conectar todo para que así también este haya un poco de De este, de entrada para todos lados Vale, ahí va a ser un puente bastante grande Me da risa como se meten al agua como si nada, no, se meten al océano así como si nada, les vale verga Mira, en teoría todos los que están así creo que están bien, o sea todos los que están 100% así amarillitos son como que están felices Algunos no están felices, mira este no está muy feliz No, no tienen acceso a carbón, ok Acceso a carbón sería industria, aquí está, el carbón deberías Güey, pero el carbón está ahí al lado, what the fuck, ¿de qué hablas? Güey, el carbón está al lado de tu casa O sea, ¿de qué hablas men? Hijo de tu puta madre, ¿quieres que te lo lleve a la puta boca o qué? De acá de este lado ya ni de pedo llegan, güey, no creo al menos que lleguen por aquí ya los, los vikingos, güey Sería mucha mamada, oh, ¿saben qué necesito hacer? Necesito hacer una torre aquí y otra torre acá ahorita Viene un dragón, miren, el dragón no va a hacer nada, no creo Sería mucha mamada que el dragón pueda hacer algo, men El dragón es que le atacan las dos flechas y ya vale verga, man Aquí sí puede quemar, eh, aquí sí Porque aquí no hay, no hay tanto de cubrir Bueno, ahí ya están dando y dando las flechas No creo que lo dejen en paz Aquí ahorita no hay nada cubierto, cubierto esto, eh Cubriendo esto Yo diría que pusiéramos otra torre de flechas acá y otra acá por ahora Para cubrir, bueno, ahí no lo van a dejar hacer nada Están disparando las flechas, perfecto Güey, no he matado ningún dragón todavía, eso sí, eh Me gustaría que mataran uno Que llegaran a atacarle al perro y... Ahí queda el perrito Ahí queda la putita Es que en cualquier lugar que se acerque le atacan de madrazo las flechas Y atacándole no hace daño, se va A la verga, se metió entre el castillo, what the fuck Le valió verga Miren acá, donde se va a meter ahorita va a estar cabrón que... Que haga algo Pero yo creo que ya se va, eh Creo que ya se va Órale pinche dragon culero Verga, le hicieron un chingo de daño, man ¡Ah, lo tiramos! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡A huevo, pinche puto! ¡A huevo! GG la primera vez, me dieron el oro ya GG, pinche putita ¿Lo vieron? Dice, we got him, sir Los dragones ya no son un problema para nosotros Nice No me han llegado los vikingos, wey, ¿sabes? Ya tengo miedo de que me vayan a llegar Me van a llegar como 20 barcos, wey Y va a valer verga todo Tengo que quitar todos sus árboles de aquí A deforestar toda la mierda ¿Otro dragón? ¿Otro puto dragón, wey, neta? ¿No aprenden su puta lección o qué verga, man? Esperen, pero ahora sí creo que me va a quemar algo, eh Ah, no, no, no Bueno, pero se va a ir a meter al mismo hoyo que se metió hace rato Donde está un chingo de arqueros ahí Y ahí sí vas a valer verga, man Ahí sí vas a valer verga si sigues ahí Es que estás tonto, gilipollas Estás parado donde están todas las flechas Ahí vienen ya Ahí vienen, wey Verga, a ver si A ver cómo le hacemos A ver cómo defendemos Ya vienen, eh Ya estamos disparando flechas, wey Ya vienen Oh, son puro vikingo por ahora No veo que traigan golems, ok No veo que traigan golems Por ahora No, wey No hicieron nada, men No hicieron nada, men Lo mataron a la verga Ya no más Ya no más sería este Tratar de detener a los golems O sea, repara esta madre aquí Wey Es que vi una murra, wey Que tenía una ciudad de 5 mil personas Se me hace putamente imposible Que yo pueda tener una ciudad de 5 mil personas Cuando no hay puto espacio, wey Creo que todos mis pinches aldeanos son gordos O no sé qué verga, men No caben los hijos de la verga aquí Es imposible que vayan a caber Mira, en teoría entonces Si ya voy a cubrir este lado Con esta pared Ya no tengo que cubrir todo lo de acá Entonces pues ya me ahorro ese material Así que estoy bien por ahí, ¿vale? Y es el único lugar que tengo que cubrir en teoría Porque lo demás ya no Y está bien Está bien, eso me gusta Dead el arquitecto Madre mía Mira, 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 mira O sea, no sé qué hace el puto dragón, men ¿Qué haces? ¿Qué haces, wey? ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? Ya mamaste Ahí mamaste Ahí quedaste Mamaste No hiciste nada, pinche gato ¿Qué haces? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Oh! Nuestro reino se ha convertido en un reino En progreso Y pues para celebrar Para celebrar, ¿saben? Para celebrar que soy el puto amo Vamos a poner una estatua No, 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 no Espérate Una estatua Así Una estatua mía ahí Eh, digo Para ser un poco humilde, ¿saben? Siento que me merezco un poco de reconocimiento Un poquito solamente Vale Viene dragón Y vienen vikingos Y ahora sí traen golems, ¿eh? Ahora sí traen golems Ahora sí traen golems, gente Ahora sí se viene lo bueno Ahora sí se viene lo bueno Verga Traen puro puto golem, güey Verga, men A la ver... No, güey Ya me desmadraron todo lo... Todo lo que acabo de construir aquí Adiós Adiós, compa Vamos a poner nuestras tropas aquí ¿Dónde están las otras tropas? Ven, no me acuerdo dónde las puse Vale Estos güeyes acá también Vamos Verga, güey Ojalá y podamos al menos tirar unos cuantos Antes de que lleguen a caer, güey O sea, que se van a meter Se van a meter, güey Es el problema Pero pues... A ver qué tanto daño hacen ya adentro Me van a tirar unas torres más seguros Me van a tirar unas cuantas Unos cuantos bloques Lo que hacen los goles es que se tiran graneros Y torres, güey Es lo principal Mira, ahí se bajó uno ya Ah, no, se cayó, se cayó, se cayó Perfecto Ese murió, güey Ese murió Perfecto, güey Pero aquí ya no Aquí ya no hay defensas, güey Aquí ya vale verga Mira, este ya entró Y este va directamente al granero, güey ¿Ya viste? Pum al granero Pum al granero Pum al granero Ahí van a ir encallando todos, güey No, ya me la venía a venir, man Y luego de acá van a entrar al otro lado Mira, ya entraron aquí Ahí ya entraron también Acá nomás vinieron tres barcos Así que acá no es tanta preocupación Acá son como seis, güey Que tampoco son muchos, güey Solamente que... Van a hacer un desmadre, güey Van a hacer un desmadre Ah, ya cayó un golem Ya cayó uno ahí Perfecto Este va a caer, este va a caer Este seguro que cae, güey Este seguro que cae, güey Ojalá ahí caiga antes de tiempo, güey Porque ya va... Ya va a tirar esa torre, güey Queda tres golpes a esa torre, güey Queda tres golpes a esa torre En este momento ¡Fua, güey! La va a tirar, la va a tirar, la va a tirar La va a tirar ¡Uh! La tiró el puto Oh, está dos golpes, creo No, güey, no Hijo de tu puta madre Está un golpe ¡Ah! Sí cayó, güey Cayó antes de romperla, güey No mames Vale, ya cayeron los barcos acá, güey ¡Ni de pedo! Quedaron dos barcos, güey Dos barcos quedaron solamente Y eso fue con golem, güey No, ya mamaron, güey Ya mamaron, ahora sí Mira, este güey ya se va Este güey ya se va Pero creo que ni se va a poder ir, güey Los abandonó la verga Se cayó el men Todos cayeron, güey Todos cayeron Así de fácil GG And I don't give a fuck And I don't give a fuck